No, ese man perdió el sueldo completo. Y vamos a ganarle a esa pichurria hoy. Esa vaina, o sea que se conocen de atrás. Si no, como es un cuarto de milla, va a ser cuarto del sueldo. Ahí está. ¿Oye, volaron el cuarto del sueldo? ¡Alicen los autos! ¡Porque nos vamos a batalla! Hola muchachos, ¿cómo están? Un saludo gigante desde aquí, desde el autódromo de Tocant y Pato. Todos los amantes de los autos. Hoy tenemos una batalla que de verdad la apuesta está muy buena. La apuesta del día de hoy está muy buena en este capítulo porque va el Corsa Evolution. Ese Corsa que todos quisimos en algún momento y familiar. Se enfrenta nada más al Kia Picanto. Una batalla de carros de calle, de carros de pura sangre de la gente. Y hoy la apuesta de estos dos amantes de los autos es nada más que una hamburguesa. Corsa, ¿cómo siente su carro? ¿Cómo le ha ido? Me ha ido bien, me ha ido bien, pero le voy a comentar algo que pasa en estos momentos. Es compañero de trabajo y somos rivales. Me lo aguanto en todo lado, entonces aquí voy a aterrizarlo como es. Y ahora no va a ser una hamburguesa, sino como es un cuarto de milla, va a ser cuarto del sueldo. Ahí está. ¿Cómo le ha ido? ¿El cuarto del sueldo? ¿Están locos? Vamos a ver cómo vamos. Vamos a darle con todas, sin frenar. Dale papá. Sí, al final tiene que frenar. Bueno, estamos aquí con Andrés y yo. ¿Qué va, Andrés? Bien, 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 hombre. ¿Cómo vamos? Oiga, su Kia Picanto. ¿Qué es tener un Kia Picanto para los que quieren comprarlo? Una calidad. Un carro excelente para todo el tiempo. Hogar, casa, viaje, lo que queramos. ¿Cant versátil? Sí, total. ¿Y económico? Muy económico. Ok, ¿y tiene contra el Corsa? ¿Cómo la ve? Dura, dura. Ya en carretera me he enfrentado con Corsas, pero nunca en pista. Ok, vamos a probarla y pilas que es el sueldo, ¿no? Claro, cuarto de sueldo y pues nada, ya llevamos como cinco años trabajando amigos y vamos a ganarle a esa pichurria hoy. Esa vaina, saca, se conocen de atrás. Ah, ok. Pero pues listo, Lady, vamos a batalla. ¿Corsa o Picanto? Picanto. Esa vaina, el Picanto, el público. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿El Corsa? ¿Quién gana por aquí? ¿Quién gana? ¿El Picanto? ¿Corsa? Corsa, Lady. O están 50-50. Está buena esta batalla. ¿Listo pues, Drone? Listo pues, ¿todo listo? ¿Cuál gana? Jero, venga para acá. ¿Cuál gana? ¿El Kia Picanto o el Corsa? El Corsa, tal vez. Vamos a ver. Listo, vamos a ver, señores. ¿Todo listo? ¡Nos vamos listo, señores! Listo, preparen los autos. Preparen ese sueldo porque nos vamos. ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Aquí lo tenemos en Full Cars Y vas a decir Nos vamos a batalla ¿Listo? Nos vamos a batalla ¡Eso! ¡Se va duro el picanto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se robó la salida! ¡Se la robó! ¡Se robó la salida! ¡Ay! ¡Se lo pasa tiene huevo! ¡Se robó la salida! ¡Le va a ganar! ¡No! ¡Gana el picanto! ¡Y robándose la salida y le gana! ¡Ay Dios mío! ¡Es que la gente sí es el colmo! ¡Hola! ¡Se robó la salida y le ganó! ¡Bueno señores! ¡Ganador absoluto del KIA Picanto! Así sea, robándose la salida, le ganan No, qué triste ¿No ganó? Yo sentí que le ha ganado, ¿le ganó por mucho o qué? No, por un poquito, por un bumper Por ahí No, pensé que le ha ganado a usted Oiga, ¿qué se siente correr aquí en Full Card? Muy bacano, excelente experiencia Encantado y ¿cuándo vas la próxima? ¿De una vez para volver? No, sí, la verdad que nos divertimos mucho hoy en pista Y sobre todo acá en Los Piques, la pasaron muy bacano Oiga, papá, gracias por venir ¿Y un saludo a quién? A toda la familia y a todo el equipo de trabajo de ustedes Y a su mujer porque no le va a llevar medio sueldo No, no, ya, ¿cómo me va a decir eso? Si antes me van a ir a regañar Saludos a quién, Pichurria A mi mujer Te amo, ganamos, amor Eso es, ahí vamos Téngale buena comida esta noche Parce, qué chimba De verdad, no, oye, saque a su mujer de algún lado ahorita Toca, pero es que aquí no, ¿cómo hacemos? Espérese tantito Espera un ratico mientras hacemos otras carreritas Pero ya saben, muchachos Esto es Full Card, pura adrenalina en cuatro ruedas Alicen los autos Porque nos vamos a batalla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!